Un total de 608 pares de zapatos fueron entregados a estudiantes del Instituto Alfonso Cortés del municipio de Matiares, gracias a las buenas relaciones del gobierno central y la cooperación internacional, ya que esto permitirá bajar los índices de deserción escolar. El objetivo principal es beneficiar económicamente con un par de zapatos a las últimas familias que tienen el municipio de Matiares, que los alumnos abandonan las aulas de clases por condiciones de no tener un par de zapatos. Por ejemplo, en el centro escolar nosotros teníamos ocho niños que no venían a clases por falta de zapatos, que las madres son de familias de escasos recursos. En todo el municipio se están entregando de manera paralela 20.000 pares de zapatos en 23 centros escolares. Muchos de los jóvenes ya no tendrán excusas de no asistir a clases. Yo tengo zapatos para poderlo ocupar en la casa, para poder hacer mi otra actividad cotidiana. Hay muchas personas quizás, o compañeros todos que no tienen zapatos. Sí, porque hasta armamos organizaciones para los compañeros que cuando no tenían zapatos nosotros pasábamos recogiendo para poderle dar una donación y poder que pueda venir a clases. Me siento muy bien porque le damos gracias al presidente por habernos dado esta ayuda. Porque con él, los niños que no tienen recursos económicos, ellos se pueden ayudar. Y también uno no debe sentirse mal porque algunos pacientean que ellos tienen más que los otros, pero todo el mundo necesita. Me siento bien porque es una ayuda que le están dando a los niños que no tienen. El Cuerpo de Paz, a través de la Fundación Fit the Children, pretende entregar durante todo el año 40.000 pares de zapatos y cubrir todo el municipio de Matiares. Con imágenes de Osvaldo López, Raiza Torrentes, Noticiero 6.